Con la asistencia de alrededor de 5.000 personas en Apatzingán, Michoacán, se llevó a cabo la segunda Feria Integral de Prevención Social, convocada por la Secretaría de Gobernación para acercar programas y servicios de las dependencias de los tres órdenes de gobierno a los habitantes de los polígonos de intervención del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En este evento participaron 32 dependencias del gobierno federal, 9 estatales y 12 municipales, lo que se tradujo en más de 13.000 servicios brindados. Agregó que del 2013 a la fecha, solo en el estado de Michoacán se han llevado a cabo 23 de las 38 ferias y caravanas que se han realizado en 10 estados en las que participan los tres órdenes de gobierno. Entre los servicios ofrecidos se encuentran afiliación a programas sociales, consultas médicas, servicio de vinculación laboral, financiamiento al microempresario, promoción de acciones educativas y deportivas, programa de abasto rural y de las fuerzas de seguridad y justicia con presencia en la entidad. Durante la inauguración de la feria, la encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, Eunice Rendón, destacó que es su prioridad atender las necesidades, en particular de niños, niñas, jóvenes y mujeres, para reducir su vulnerabilidad y generar mejores condiciones para el desarrollo de los individuos y sus comunidades. Informó para Nuestra Visión Noticias, Brianda Gallo.